Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es Oscar, soy médico, ya hemos hablado en otra oportunidad. Hasta hace poco tiempo era jefe de cirugía del Hospital de Quemados en el barrio de Caballito. Digo hasta hace poco tiempo porque me jubilé después de más de 40 años de trabajar en la salud pública. Esto hizo que me tocara estar en el hospital en dos situaciones muy importantes. Cuando fue el accidente de Lapa y cuando fue la noche de Cromañón. Tengo muchas cosas para contar, pero básicamente quiero hablar sobre lo que ocurrió en la noche de Cromañón. Fui uno de los primeros que se acercó al hospital cuando me enteré de los hechos por la televisión. Así que llegué lo más rápido que pude al hospital, por supuesto no estaba de guardia, estaba en mi casa, yo ya era jefe. Pero me acerqué, como se habrán acercado muchos otros colegas a los distintos hospitales, ante tamaña catástrofe, ante tamaña desgracia que enlutó al pueblo argentino. Cuando llego a la puerta del hospital era un caos total. No te puedas imaginar lo que era el caos, la gente, ambulancias, bomberos, gente desesperada buscando sus hijos. Fue algo terrible, triste. No paraban de llegar ambulancias trayendo cadáveres que se amontonaban en la cochera del hospital en el fondo. Muy consternado por todo esto, me dirigí precisamente al fondo de la cochera del hospital y había una pila de cadáveres. Todos grises, todos sin zapatillas, no se podían identificar los rostros, ya que todos estaban cubiertos de una ceniza maldita, oscuros, negros, todos iguales. Me sorprendió terriblemente que entre la multitud de cadáveres que había, se veía un cadáver de, y te hablo realmente de un cadáver de un chico muy jovencito, tendría 14, 15 años. Realmente me dio muchísima pena, me acerqué y con asombro vi que estaba boqueando, como intentando rescatar algunas bocanadas desde el último aire. Estaba muerto, yo no supe si eso realmente era un reflejo o alguna otra situación. Me acerco, le abro la boca, estaba absolutamente ennegrecida como un chicle. No nos olvidemos que la mayor parte de los pacientes que murieron, no murieron quemados, sino que murieron envenenados, porque al quemarse el techo del lugar, del boliche bailable, esa famosa media sombra, debajo de eso había una pared de una especie de goma pluma que se utiliza en algunos lugares para insonorizar. Cuando esa goma espuma se quema, libera un ácido que se llama ácido cianídrico, que es el que se utiliza en las cámaras de gas. Entonces murieron envenenados e intoxicados y asfixiados. Bueno, intenté limpiarle la boca a ese chico a ver si se podía hacer algo, fue muy difícil. Quiero contarte que todo esto era en medio de un caos ensordecedor de gritos, de llantos, de gente desesperada que luchaba por entrar al lugar a reconocer a sus muertos. Justo uno de los anestesistas, que también estaba desesperado, porque no teníamos elementos, imagínate tú, que fue una catástrofe que llegaran tantos, decenas y decenas de cadáveres y nosotros no poder hacer nada. Le pido a uno de los anestesistas que por favor me ayudara a tratar de intubar al paciente para poder hacer algo, aunque sabíamos que no se podía hacer nada. Bueno, me dijo que no, que no se podía, teníamos que luchar por los vivos. De todas maneras, corrí hasta el segundo piso a quirófano, conseguí un laringoscopio y un tubo endotraqueal y un ambú. Un ambú es una bolsa de plástico que sirve para ventilar a los pacientes. Con mucho trabajo conseguí limpiarle la boca, intubarlo, es decir, introducir el laringoscopio, intubarlo y conectarlo al ambú. Bueno, estuve hasta las 6 de la mañana con lo que se dice bolseando al paciente, intentando reanimar algo que no iba a poder ser. Hubo un atisbo de respiración después de tantas horas de estar intentándolo y luego imponiéndome como jefe traté de subirlo a terapia intensiva para conectarlo a un respirador. Esa misma noche discutí con el terapista porque me dijo que debíamos guardar los respiradores para la gente que realmente tuviera una oportunidad de salvarse. Como jefe me impuse nuevamente y logré subirlo a terapia y que lo pusieran en un respirador. Estuvo un mes Héctor en respirador prácticamente con signos de muerte cerebral realizados por un electroencefalograma. Había conseguido revertir el cuadro cardíaco, había un latido muy débil, pero bueno, signos de muerte cerebral. Un día jueves me dice el terapista si al día siguiente le podía hacer una traqueostomía para sacarle el tubo y conectarlo mejor al respirador. Dije que sí. Al otro día cuando fui a hacer la traqueostomía estaba convulsionando y no había ninguna posibilidad de nada. Así que muy consternado me fui a mi casa. Después me enteró que este chico tenía 15 años de edad. El lunes cuando llego al hospital me piden una derivación del interior del país para trasladar un quemado grave en un vuelo sanitario y me preguntaron si había cama. Y yo respondí que sí, que había una cama, pensando que esta cama de terapia ya estaba vacía, por lo que era ineludible. Cuando me acerco a terapia a ver la habitación, si la habían limpiado, estaba Mauro, así se llama, Mauro, sentado hablando con la psicóloga. Yo no lo podía creer. Me acerqué emocionado y temeroso. Le di un abrazo y le dije, gracias Mauro por volver. No entendía nada este chico. Al rato me voy a mi despacho y me puse a llorar de la emoción, de toda esta situación. Al ratito vienen los padres, mamá y papá, me abrazan llorando porque se habían enterado de esta situación y me cuentan que otro hijo había muerto en otra situación, en un accidente. Hoy en día con Mauro han pasado unos cuantos años, ya es un adulto, somos grandes amigos. No tuvo ninguna secuela neurológica, ni motora, ni física. Yo lo atribuyo realmente a un milagro. Algo me iluminó para sacar a esa persona adelante. Al poco tiempo de Cromañón se hizo una película que se llama La lluvia es también no verte, donde se narran todas las situaciones que ocurrieron esa noche fatídica. Y habla precisamente Mauro en el inicio de la película y me menciona a mí como que gracias a mí y que me ocupe de él, él está vivo y nuevamente en el mundo de los vivos. Te vuelvo a repetir Héctor, con Mauro somos grandes amigos y creo que él volvió porque tiene alguna misión más importante en la vida. Un abrazo Héctor. Quería contar esto, lo saben muchas personas, hay un libro escrito también, pero para mí fue algo muy, muy importante poder contarlo y poder asistir de esta manera a esta persona. No sé por qué fue Mauro, pudo haber sido cualquier otra persona, pero fue Mauro. Un abrazo Héctor, el programa es muy lindo y muy interesante, los escucho siempre. Gracias.